Y ahora le voy a contar algunas cosas que no me gustaron de Yetour X70 Número 1, el tema de las bolsas de aire No es posible que traiga quemacocos panorámico y traiga solo 4 bolsas de aire O sea, las bolsas de aire no son un lujo Otra cosa que no me gusta, este debería ser el volumen y este el del aire No que están al revés Y uno pues aquí le anda moviendo la perilla para subirla al radio hasta que se acostumbra Otra cosa que no me gusta, que esto con el tiempo se debe corregir No está dada de alta en la Sedema No se ha podido verificar, tiene 4 meses Es un producto que ya se vende y que no se puede verificar Cómo es posible que la marca y las autoridades permita que se venda un vehículo Que no se puede verificar, que ya tiene multa, que ya no tiene acceso a la doble cero Y con todo que la agencia prometió pagar, no se vale No se le avisó al cliente y si el cliente la requiriera de diario No podría circular todos los días Otra cosa que no me gustó Cuando conectas el teléfono aquí para usar el Android Auto se desconecta Su propietario investigó, Gustavo Y en foros menciona que es un problema común en la marca Y que tienen que cambiar el cable interno En la agencia le dijeron que se lo van a cambiar Chingada madre, si ya saben que falla ¿Por qué la sacan así? Al menos de esa cosa No me gustan tampoco No sé si alcancen a apreciar los ruidos La verdad es que esto, al menos la parrilla y el cromo si está muy de juguetito chino Y la última cosa que no me gustó Es la definición de la pantalla O sea, un Tetris de Atari Tiene mejor definición